La violencia intrafamiliar durante muchos años no se tipificó. Actualmente ya está tipificada y ya está señalado y por lo tanto, quien sufre una violencia dentro de la familia, siendo niño, niña, esposa o familiar, puede ya denunciarlo, pero eso es importante, que cuente con el apoyo y el respaldo de la comunidad y también, por supuesto, que dentro de la familia no se tolere, no se permita que nadie abuse de su poder.